¿Qué es el amor? Es una serie de conocimientos, aprendizajes y sentimientos que se van elaborando alrededor de prácticamente 3 a 4 años. Porque primero nos enamoramos y eventualmente generamos esta conducta de amor y que entonces el amor es un procesamiento ya de congruencia, de objetividad. El amor como tal es una decisión. En contraste del enamoramiento, que activa 29 áreas cerebrales, el amor activa de 12 a 16, que es más un proceso aprendido, pero es una decisión de estar ya con la persona. Entonces el amor es más complejo, muchísimo más elaborado, de aceptar a la persona como ellas, en la magnitud del entendimiento de los dos como personas, como pareja. El problema es que la gran mayoría de nosotros le llamamos amor al enamoramiento. Y entonces es cuando más, digamos, ciegos estamos, cuando tomamos decisiones más arrebatadas, cuando somos muy pasionales. Y esa etapa es muy, digamos, egoísta. Y desde el punto de vista neuroquímico, es la proyección de lo que uno quiere en la otra persona. Eventualmente ese enamoramiento se va acabando y el amor surge de una condición de específicamente de dos áreas del cerebro. Una, la corteza prefrontal, que es la que toma decisiones, y la otra de interpretación que se llama giro del cíngulo. ¿Qué es el amor para ti? Es muy bonito porque expresas lo que sientes por otras personas, que no muy fácilmente se puede hacer, pero es muy bonito. Yo considero que el amor es un sentimiento que se puede expresar hacia otras personas, cosas, situaciones, experiencias. Este se va construyendo con el paso del tiempo. Es curioso porque parece que todo el mundo tiene su propia definición para esa palabra. Y cuando les preguntas, todos creen tener la verdad y que su manera de amar es la correcta y la única que existe. Unos dicen es tener un nudo en la garganta, otros mariposas en el estómago. Muchos simplemente se limitan a repetir frases que han escuchado y leído. Que si el amor es ciego e incondicional y hacerlo todo sin esperar nada a cambio. Ya que tanto hombres como mujeres de distintas épocas, sociedades y niveles socioeconómicos han sido seducidos, perturbados, desconcertados por este poder, dominados por este sentimiento que muchos denominan como mágico. ¿Qué significa para ti el Día del Amor y la Amistad? Un día en el que se da más importancia hacia el afecto que tienes hacia las personas. Es un día en el que puedes estar, no sé, tal vez feliz por estar con la persona que quieres. Pues unirnos más con las personas que nos hacen feliz día a día. O aunque no nos vemos, compartir más nuestro cariño. Demostrarle a tus amigos, familias, personas importantes, cuántos los amas o quieres y lo importante es que son para ti. ¿El amor se acaba? Sí, porque no siempre estás con la persona indicada y no siempre es el momento. Va a depender de uno, con las acciones que haga, lo que diga y esperemos y no se acabe. Pudiera ser que el amor se acaba cuando pasa el enamoramiento y entonces no era amor, sino enamoramiento. El amor se va construyendo todos los días. Se construye con una plataforma de principios, valores, metas en común, inclusive sueños en común, pero también la individualidad de cada quien. Puede acabarse cuando no hay construcción, cuando uno espera que el otro haga las funciones de los dos, entonces posiblemente el amor se acabe. El amor se hace presente de tantas maneras y con tanta fluidez que no acepta limitaciones ni etiquetas. El amor que se percibe en los gestos de nuestros semejantes. Si miramos a nuestro alrededor seguramente encontraremos muchas personas que hacen que nuestra vida sea más interesante. Celebremos y festejemos en este 14 de febrero a todas las personas que llenan nuestra vida de sentido y de calidez. Es importante mencionar que cada quien le imprime su sello personal a esta celebración, se acostumbra a escribir cartas, comprar flores, chocolates, globos y muñecos de peluche. Además, también es común pedir matrimonio y casarse. ¿Y tú cómo celebras este día? Escríbenos y coméntanos cómo lo celebras tú y cómo expresas el amor a todas aquellas personas. Gracias. 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 Gracias.